JDAJDJDB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo... ¿Qué es Manuel? Muy bien Muy bien La mano derecha, cuando tú vas a bajar ¿Estás bien? Hoy cuantos unes lleno de alguien, cuantos unes lleno de alguien no son seis months y hasta que ella cumplió viernes. Tenlo de paso! ¡Gracias!